¿Qué tal? Nosotros somos el Cayuco Zafo, somos los afortunados ganadores del patrocinio de Gillette y esperamos dejarlo todo en el agua hoy y hacerlo lo mejor posible. Yo soy Jorge, tengo 22 años y represento el Cayuco Zafo. El Cayuco es algo totalmente nuevo para nosotros, somos cuatro rookies y bueno, la verdad es que cuando me dijeron para hacerlo, me encantó la idea desde el principio. Comencé de esto porque un amigo había remado el Power for a Cure y en esta segunda regata esperamos dejarlo todo en el agua.